Aquí está arrancando este Frente a Frente, Nadia. Yo soy tan tuya hasta que un día me mueras, y ves que al engañarme te engañas tú mismo, por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Y mire, pues así lo has querido, pues mira tú, cómo te ríes, cómo cuerdas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, ve y vuela libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver, aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!